Hay varios modos de juego en League of Legends. A ciegas se juega hasta llegar al suficiente nivel como para poder jugar clasificatoria solo dúo. El resto de modos es perder el tiempo, a no ser que juegues League of Legends por diversión. En ese caso, por favor, cierra el vídeo, no quiero tener ningún tipo de contacto con un sociópata como tú. El factor que ha hecho y sigue haciendo que League of Legends sea el juego más popular es el competitivo. ¿Quién no ha visto un game de League of Legends profesional con sus estadios gigantes, sus casters, sus luces y no ha pensado? Joder, igual si Trihardian Ranked pueda llegar ahí, quizá algún equipo profesional que se fije en mí, igual me convierta en el nuevo fucker. Y es que realmente el juego te da la posibilidad, desde el momento en el que empiezas a jugar solo Q, comienzas a acumular puntos de elo y escalar ligas. Son muy pocos los que alcanzan el nivel de elo de un jugador profesional. De hecho, no es hasta Platino que empiezas a sobresalir de la media de los jugadores. La mayoría suelen estar en bronce, plata y oro. Sin embargo, cuentan las leyendas que existe un elo. Que es totalmente lo contrario al de un jugador pro. Un elo oscuro tan bajo que te absorberá y no podrás salir. Un elo que si caes en él, se dice que compensa hacerse una cuenta nueva ya que se te emparejará con los peores jugadores. Jugadores que se van AFK en medio de la partida. Jugadores que darán kills a propósito solo para hacerte perder. Jugadores que utilizan más el chat para rajear que realmente jugar. Y en el cual tendrás tan poco control de la partida. Da igual las plays que te saques o mucho que trates de razonar con tus compañeros. Que te quedarás estancado para el resto de la temporada, si no más. Estamos hablando del famoso elo hell. Existen diversas teorías sobre cómo es este elo y dónde se sitúa. Hay quien dice que todo lo que está por debajo de oro es elo hell. Otros afirman que es indiferente la liga en la que estés. Incluso si estás en diamante, tu elo puede corromperse lo suficiente como para caer. Hay quien reporta que si no te das cuenta y pasas suficiente tiempo jugando en este elo. Poco a poco comienzas a formar parte de él. Convirtiéndote en otro jugador tóxico y estancándote para siempre. Sin embargo yo no creo que exista tal cosa. Yo creo que son excusitas de broncis y platis que no saben jugar. Y que dicen que por culpa del elo hell no llegan a competir en las lec. A ver es cierto que quizá te pueda tocar algún troll de vez en cuando. Y que a alguien se le caiga internet. Pero eso no es excusa para no poder subir elo. En el vídeo anterior habéis visto como Riot me ha humillado. Poniéndome en bronce 1 después de jugar las posicionales. Cuando normalmente siempre he llegado a oro sin ningún tipo de problema. También ha dicho Riot que esta temporada subir en ranked iba a ser mucho más difícil. Para evitar que la gente se haga alters y smurfs. Pero dudo que eso afecte en algo. Soy un veterano de este juego. Llevo jugando desde la season 2. ¿Crees que eso va a hacer que no sea capaz de recuperar mi elo de la temporada pasada en unos pocos games? Por favor. Pero bueno es posible que no te fíes de mi y lo entiendo. Por eso voy a grabar y documentar mi paso por ranked solo Q. Y traértelo a continuación bien chopeadito bien fresco para que veas como me ha ido. Mi objetivo salir de bronce 1 y volver a oro. Esto es. La experiencia solo Q en League of Legends temporada 10 año 2020 gameplay español 2019. Jugar solo Q al principio es muy bonito. Sobre todo si empiezas en un elo bajo. Puedes aplicar jugadas clásicas como el invade. Que a no ser que tu equipo no quiera ganar. Pues van a salir bastante bien. Incluso puedes combinar tu invade con un gank en nivel 2 en la botlane. El equipo contrario probablemente no se lo espere. Estén un poco más adelantados. Y bueno. Easy win. Conviene también en este elo hacer las cosas fáciles a tus compañeros. Al fin y al cabo no dejan de ser broncis. Mira aquí por ejemplo. En vez de hacer el combo WQ. Mejor le tiro flash Q W. Le acerco bien al enemigo a mi ADC. Y así pues aseguramos la kill. Siempre puede pasar cualquier cosa en este elo. Como por ejemplo tener un G tirando ulti a medio palmo de torre. Y no puedes hacer nada para salvarlo. Pero no pasa nada. Si juegas tus cartas bien. Las kills acabarán llegando prácticamente solas. Sin ningún tipo de esfuerzo. Los duelos de jugadores de este elo son bastante trepidantes. Mira la Jinx tirando las granadas a granada. Pero tranquilos no hay problema que ya me llevo yo la kill. O no. Es muy raro. Pero a veces puedes encontrarte en este juego jugadores bastante amables. Como este Thresh. Que se está esperando aquí a que me haga yo los minions. Tranquilamente. Y bueno. Pues mira aquí va el último. Pum. Muchísimas gracias Thresh. Estoy bastante agradecido la verdad. Hay que intentar dejarle las cosas claras a los compañeros. No ahora no podemos divear. Es nivel 4. Voy a quitar el ping. Espero que Jinx no haga nada raro. Y se pueda morir. Porque la verdad sería una putada, ¿no? Que pasase eso. La verdad. Inserir un autilus donde vergas estás tu indo. Si tú vas guardiar. A él menos puto brodcasteálo en vez de pasarte el tiempo por ahí haciendo nada. A ver, avisar, avisé. Broadcastearlo sí que no. Igual es culpa mía, ¿no? Supongo que no le indiqué lo suficiente. Y pretendía que pusiese un anuncio en la radio de su pueblo o algo así, ¿no? No lo sé. ¿Sabías que Bolívar counter piquea a Leona? Plata 4, gente. Hombre, está Thresh aquí. ¿Echándose una siesta o qué? ¿Flameando un poquito? Mira, me voy a quedar aquí a la puya tal. Oye, gente, que estoy aquí. Dejarme en paz, joder. Puta peña. Pues ahora voy a tener que hacer algo que nunca quise haber hecho, ¿vale? Tomas por culo. Se flashea, ¿eh? Pues yo también tengo flash, tío. Mira, pa. Fácil. Hostia, mira el de los jojos ahí que lo van a matar, ¿eh? Menos mal que estoy yo por aquí. Venga, mira. Pero no te barches para atrás, tío. Que te he tirado la ulti. Métete ahí. Venga, échale huevos. Dale, pum. Métete. Métete ahí. Ahí, pum. A mí, pum. ¿Ok? No, no, ya está, ya está. Ya llega, ya llega. Podemos irnos, podemos irnos. Podemos irnos, tío. Cuidado. Ya está, ya basta. Ok, muy bien. Putos otakos, tío. Sabes que estás en el ojo no por tener a un compañero de FK. Eso es normal. Sino por haber ganado la partida de 4 contra 5. Sabes que estás en el ojo también cuando matas a los enemigos sin siquiera tocarlos. Te quieres hacer el red, ¿eh? No te puedes hacer el red, tío. Y perdimos esa partida. ¿Cómo? ¿Quieres romperme el guard, eh? Ven pa' aquí, Jinx. Ven pa' aquí. Vamos a quitarle el puto guard a este. Eh, eh, eh. Ojo. Ojo. Me meto. No, no, a mí no. Ojo. Pum. ¿Cómo? Chantadito ahí. Chantadito. Pum. Se pira Lucian. Nah, pues habrá que conformarse con el brown. No hay ningún tipo de problema. Ah, hombre. ¿Qué pasa, Lucian? Lo has vuelto, ¿eh? Ojo la esquivación bastante buena. Está atrapada ahora mismo, Senna. Eh, yo te los echo pa' atrás, ¿vale? Senna, no hay ningún tipo de problema. Yo te los echo ahí. Bien, bien zonado, la verdad. Ojo. Eh. Bueno, si Senna se ha tirado, yo lo voy a intentar también, ¿vale? Es bastante justo. ¿Qué caralho fue eso, idiota? Mira este equipo, se cree que me pueden matar. ¿Cómo me divás debajo de la torre? Hay que ser subnormal para diviar debajo de la torre. ¿Quién te crees que eres? Venga, hasta luego. Ojo. Bueno, aquí, la verdad, eh, mira, es real, tío. No sé qué. A dónde vas. Nah, facilito. Vamos invadir un poco, ¿no? Mira, gente, voy para adelante. Que no entre. ¿Cómo lo quiero? Pero vamos, joder. Hostia, mira, Lux. ¿Qué pasa, Lux? Hostia, es friendly, ¿no? ¿Qué pasa? Mira mi pingüino, tronca. Buena shit. ¿Ves? De vez en cuando hay buen rollo en este juego. Oye. ¿Cómo? Que te jodan. Vamos a por Lux. Vamos a por Lux. Vamos a dejarle las cosas. Pum. Hasta luego. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ahí está Lux. Venga, sin tonterías. Vamos a por Lux. Vamos a por Lux. Dale caña a Lux. Me la llevo, me la llevo. Ahí va. Joder, tío. Quería matar a Lux. Ahora no voy a... ¡Hombre, Lux! Dale, dale, dale. Tira, 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 tira. Venga, que alguien ven a ayudar. Que alguien ven a ayudar. Nadie puede venir a ayudar ahora mismo. Me tiro. Ahí está. Vamos, venga. Pum. A por Lux, ¿eh? No quiero tonterías. La quiero muerta, Lux. Lux fuera. Fuera con Lux. Matarla ahí. Perfecto. Perfecto. Ojo, quítate del medio, joder. Que yo voy a por Lux. Ulti. Vente, 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 vente. Que la matamos. Ana, vente. Pum, pum. Un poquito de escudo. Ahí. No, no me tires. Es que vas a morir igual. Hasta luego, Lux. Ahora esté la deportiva, ¿no? En realidad me da un poco de pena. No tenía por qué haber sido así, la verdad. Pero lo voy a volver a hacer. Te voy a volver a matar. Y ya está. Surrender. Plata 3, gente. Ojo al engaje de... Bueno, menos mal que tengo el escudo, la verdad. Porque estoy chupando bastante damage aquí. Ojo. El escudo ahora me viene de puta madre, la verdad. Lo cogí sin querer, pero... Pero bien. Leona, ¿por qué caralos no? Chequea esta jugada. Se llama El Baiterinho. Tú entras. Te ataca. Ojo que te salta encima. No, no. Flash, fuera. Venga, hasta luego. Jin, ¿tenías algún problema conmigo? Sí, estoy bien jugado. Ojo aquí peleando el dragón. Esa flecha jamás me dio. Es mentira. Pero bueno, para compensar me voy a llevar al cagón grejo, ¿no? Es lo suyo. En plata 2 estamos, gente. Historias de reptilianos aparecen en muchas culturas. En la cultura védica tenemos las historias de los nagas. Tenemos, por supuesto, historias de reptilianos en el jardín del Edén. Eh, hostia, que mierda. Buah, no he piqueado. Me cago en la puta. He perdido puntos, además. Vamos a hacer engaje. Tenemos ahí el varón este. Ojo que se lleva la kill. Ah, no, se la lleva Garen. ¿Qué ha pasado? Bueno, en esta partida, básicamente, el Vladimir se dedicó a flamear todo el puto rato. O sea, no hacía otra cosa que no fuera a escribir. Bastante lamentable, la verdad. Pues nada, se acabó yendo a la partida de FK y perdimos estos League of Legends. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Aunque perdamos una partida por culpa de FK, no pasa nada. Este juego trata de autolesionarse. Mira eso, ¿ves? Por ejemplo, pum, autolesión. Es lo que hay. En esta jugada aquí. Vamos a ver lo mejor. Hostia, Annie, ¿por qué me vienes a... ...focusar a mí? Bueno, esto ponemos música. Y a tomar por culo, ¿no? Tampoco me voy a matar en comentar. Probablemente el chase más duro que me han hecho en mi puta vida. Es que míralo. Esta dónde llega. Está ahí en el bush. Empezamos en el top, en nuestro top, ¿eh? Y sigue aquí la movida. Ojo, aquí me separo bastante, la verdad. Mira, pum, hasta luego. Pero tira flash. Mira, le hago la 13-14. Le hago... Pensaba que iba por ahí, pero fui por allá. Y la vuelvo a aplicar otra vez. Estoy casi muerto, sí. ¿Cuánto llevamos de chaseo? Probablemente en medio minuto. Voy a seguir pa'lante. Eh, ulti. Se queda ahí, en cascada. Me sigue chaseando. No me va a dejar ir. A este punto ya no sé cuánto llevamos de chaseo. Un minuto, tranquilamente. Eh, te voy a hacer la jugadinha. La doble vuelta, que se llama. Y sigue chaseando. Eh, ¿vas a seguir chaseando? Pues me hago otra vuelteciña. Es que no pasa nada. O eso es lo que tú pensabas, porque voy a ir pa' los lobos ahora. Y le doy a los lobos y los lobos le bloquean. Ahí es cuando me escapo de Ani. ¿Eh? Buen highlight, la verdad. Pero, en vez de irme pa' base, decido darme otra vuelteciña más. Porque igual se pensaba que iba pa' base. Entonces, ¿sabes? Hay que jugar un poco con la memoria de... Perdimos esa partida. Y de la siguiente con AFK. Y esta es una partida bastante jodida, la verdad. Mira el talón, ¿no? Que entra ahí. O sea, nadie iba a entrar. Pero decidió entrar él y palmó. Y bueno, ya la movida en el chat se fue. Fue un desmadre. Eh, estábamos jugando tres en Bodlane. Estábamos jugando tres en Bodlane. Eh, League of Legends, gente. Esto es League of Legends. Se fue el ADC pa'l medio. Y bueno, pues por lo menos ahora... Alguien está en medio, ¿no? Pero no. Coge el talón y le persigue. Va a ir a medio también. Bien, entonces ahora estoy jugando yo Bod solo, gente. Eh, bueno, pues hago lo que puedo, ¿no? ¿Por qué estoy jugando a League of Legends ahora mismo? Es lo peor que me está pasando. ¿Qué más pasó? Flamerinho creo que es lo que está pasando ahora mismo, la verdad. Y obviamente perdimos la partida. ¿Y esta mierda? ¿Y ahora no puedo entrar en partida o qué? Me han jodido... ¿Qué está pasando? Está trolleando el LoL también. He bajado a plata 3. Eh, mucho trolleito, la verdad. He bajado a plata 3. Golpe duro haber bajado a plata 3, la verdad. Sobre todo cuando me recibe de vuelta con un ASHA FK que me abandona en línea. Tratando de encontrar una respuesta descubro que está jugando con un router del 95. Cuidado con el dragón este que no lo roben. Somos tres. Malo será. Yo lo paro, gente. Vaya. Más adelante el ADC me llama Bro. Es imposible ganar partidas con alguien que use esa palabra. Si quieres ganar partidas tienes que hacerlo todo tú. Aun siendo support tengo que hacer young games en sus DPS y mantenerlos a raya porque el resto del equipo está demasiado ocupado para hacerle caso a mis fortunas. Si es que, mírala, no puede ni conmigo. Y soy el support. Ha sido un palo haber bajado a plata 3 pero no pasa nada. Un pequeño H en el camino. No me di cuenta que cada vez los jugadores del equipo contrario se hacen mejores y cada vez hay que currárselo más para aprovechar cualquier situación al máximo y demostrar que eres el mejor. En cualquier momento puede pasar algo así que es importante estar centrado y esperar cualquier co... Esta partida no estaba yendo muy bien, la verdad. Menos mal que con bardo puedo escapar muy facilito. ¿A que venís? Dobles tú un fácil y me piro. ¿Dos flashes? Esta peña me odia, en verdad. Oye, se están haciendo Drake. Nadie va a hacer nada. Hostia, viene a por mí. Menos mal que puedo escapar con un portal. Oh, troleando, ¿eh? Están hablando mierda en mi vídeo. Pues nada, voy a tener que bajar y reventarlos. No quería hacerlo, la verdad, pero es que no me dan otra opción. Mira, ahora con refuerzos y todo, ¿eh? ¿Quién está troleando ahora? Boost de velocidad. No llegamos, ningún problema. Ulti y a ver quién está troleando. ¿Eh? ¿Quién está troleando ahora? ¿Quién está? Nuestro jungla está troleando. Algo que notes que cada vez las partidas se hacían más largas, llegando incluso hasta los 40 minutos de partida. Lo que suponía 40 minutos de Raja y Flame en el chat, en la gran mayoría de ellas. Cuando la gente dice que ligues el juego con la comunidad más tóxica, no estaban mintiendo. En esta partida, por ejemplo, mis compañeros se dedicaban más a escribir mierda en el chat que realmente a jugar. Mira, esta por ejemplo. Intento el dive a la DC enemigo. Tristana me sigue y pum, tira la ulti y la salva. Incluso en esta situación se me flamea a mí y la culpa es mía. Hubo otra partida también en la que en selección de campeón alguien pasó a un Discord para que nos comunicásemos por chat de voz. Era lo que le faltaba al puto juego, un chat de voz. Si solo por el chat de texto ya he visto las mayores flameadas de todos los tiempos, no sé lo que pasaría si tuviese un chat de voz. Y efectivamente, después de haber hecho caso a mi ADC para hacer engage en botlane y perder, el chat volvió a ser tóxico. Además, por la misma gente que proponía que nos metiésemos todos en Discord. Aquí tenéis ilustrado el jugador medio de LOL. Ojo, esta looks, mírala. Falla todas las skillshots. Pum. Y flameadita. Si quieres ganar, tienes que sacarte los mejores truquis, como este que he llamado el Jumperiño. Y directo a promo. Y sigo la racha fácil y me tiro el mejor ulti de todos los tiempos, en mi humilde opinión. Después de 67 partidas, estoy en plata 1. Plata 1 me recibe con un Support Hammer enemigo, que la verdad no está muy en la meta. Pero bueno, aún así perdimos la partida. Siguiente partida, Leon hace engage en Kayling. Kayling Stun. Intenta escapar. Se escapa. Yo hago lo que puedo. No llego bien, ojo. Bueno, lo hemos compensado aquí, ¿no? A ver si me escapo. Igual sí, me escapo. Ningún tipo de problema. Ni tan mal. Sin embargo, Kayling ya está rajeando, ojo. Y pues nada, aparece Fizz. Se lleva la kill. ¿O no? No, me la llevo yo. Y nada, ni tan mal, ¿no? Pero bueno, el raje en el chat está ahí. Ojo, situación de defensa. Me meten en el cage. Yo salgo. Stunetitos. Nautilus debería meterse. Se va pa' base por algún motivo. No quiere defender la torre. Estaría bien que defendieses la torre, la verdad. No quiere defenderse. Va. No sé qué está pasando, la verdad. Está tirando un poco. Ahora hace engage, ¿no? Bien, ahora viene el equipo entero. Yo creo que ya es demasiado tarde. Ya Nautilus. No sé en qué estaba pensando, la verdad. Y perdimos. Y bajé a platados. Si esta partida fuese una película, se llamaría El Escuadrón Suicida. Ok, jugadinha en bot. Nos llevamos una marca con Maestro G. Bastante bien. Estaba yendo bien esta partida, la verdad. Ojo, que viene el ADC. Vamos a ir echándonos pa' atrás. Escudiño en G. Vale, nos escapamos, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos antes de que haya algún problema. Venga, ya os pongo yo escudos, gente. ¿Queréis ir...? Ojo, joder. Estamos al toque, la verdad. O sea, ¿quieres largarte una vez? Ojo, que lo mata. No, me... Soy... Soy Cristo. Soy Cristo. Mira, Bardo, me parece muy bien que vayas por ahí poniendo galletas, pero esto no es el puto software. Vete a tu puta casa. La verdad que la toxicidad cada vez era más grande en las partidas. Incluso antes de empezar las partidas ya tenías Peña hateando en el chat. El chat directamente una puta mierda. Casadin ha sido asesinado. Casadin ha dejado la partida. Hasta que descubrí un truco que se llama barra muteol. Muteas todos los jugadores. Pum. Win. Barra muteol. Win. Siguiente partida. Barra muteol. Win. Por su render, además. Siguiente partida, barra muteol. Y siguiente partida, más barra muteol. Y he subido a plata 1. Esto que ha sucedido no es broma. Jugar a un juego que supuestamente es de equipo. Y mutear a tu equipo, ignorar toda conversación con tu equipo, es realmente positivo. Esto es lo que transmite League of Legends. Aún así, el muteol no arregla todas las cosas. Sigues teniendo a FKs en partidas, como este Fizz, que se pasa a FK a gran parte de la partida, incluyendo la parte en la que el enemigo tira el nexo, en la cual hubiese sido de bastante ayuda, la verdad. Después también tienes jugadores que directamente se tiran solos contra el equipo rival. O otros, como este Aphelios, que rajea y se pira a jugar en el top, forzando al top laner a cambiar de línea. Pero eso no se compara en nada a esto que vais a presenciar. Aquí estoy yo, pensándome si tirar la ulti, pero he visto que Harban va a ganar la fight, sería bastante guarro por mi parte tirarla y robarle las kills, ¿no? Así que no lo voy a hacer. Y Senna se la roba. Después de haber visto eso, el juego no pudo más y se estropeó. Mira, me sale para reconectarme a partida, pero realmente la partida se acabó, así que al cargar no carga nada y, bueno, pues me tira la ventana de error al reconectar y que sí quiero reintentarlo, pero estamos en el loop este, ¿no? Tengo que acabar el vídeo y voy a tener que escribir al servicio técnico de Rito para que me solucionen el problema. Te damos la bienvenida a Asistencia Rito, que podemos ayudarte. Asistencia con League of Legends. Eh, cómo conseguir asistencia técnica, tal, eh, servidores, esto, esto no sé qué pollas es, la verdad. No, no encuentro lo... Bueno, vamos a enviar una buena solicitud. Eh, tipo de solicitud, eh, un problema sobre la clasific... Tengo bastantes problemas con la clasificatoria 2020, la verdad. Tu cuenta ha sido suspendida, por ahora no. Eh, cargos... Problemas técnicos, instalación actual... Esto es. Se me ha bugueado el client. Sí, mira, estaba jugando mi promo para oro 4 y al terminar la partida, con victoria favorable, sí, cuela, cuela. Al salir, el cliente se me bugueó completamente y me sale una ventana de reconectar a partida. He intentado darle unas cuantas veces, pero no hace nada. Carga una pantalla negra y al cabo de un rato me dice que no se ha podido conectar. En el proceso, el PC se sobrecarga bastante y está empezando a oler un poco a chamuscado. Carita jodida. Por favor, ayuda, me ha costado mucho salir del ojel y tengo miedo a haber perdido mi progreso. Tampoco puedo jugar al juego. Estoy llorando ahora mismo. Carita triste. Pa' dar un poquito de pena, pa' dar un poco de lástima, gente. Y tengo que adjuntar una captura de pantalla. A ver, voy a sacarle una captura aquí al error. Se ha arreglado el puto juego. Voy a tener que jugar a este puto juego, tío. Tenía la mejor excusa de todo. Si quería subir a oro y terminar el vídeo, tendría que sacar mi mejor juego. Podía sentirlo. Esta iba a ser la mejor partida de mi vida. Cordero. Cordero. Candero. Bendito. El siguiente game sin embargo no fue así. Conseguimos la kill en botlane, primera sangre, engage y nos llevamos a Jinx. Me tira un interrogante Lucian porque le he matado yo. Esta kill se estaba escapando, o sea que tampoco es que se lo hubiese quitado, ¿no? Y viene Skarner, ojo, intento defender a Lucian todo lo que puedo, pero se come una mierda básicamente. Y ahora se acerca mucho Jinx, a ver si me la puedo llevar yo, estoy... Let's go... Bueno, algo es algo, ¿no? Pero bueno, Lucian la verdad que está un poco enfadado. Se mata, se suicida. A ver, Lee Sin no lo estaba haciendo mal. Engage, pues entro yo. Y viene Lucian, flash de Jinx, flash mío, stun y mato a Jinx un poco sin querer, no lo voy a negar. Pero bueno, pues aquí fue cuando Lucian empezó a matarse. Ah, y teníamos un FK también. Aquí está Lucian tirando la ulti a nada. Se enfadó. Estaba muy enfadado Lucian, la verdad. Y yo no estaba haciendo las cosas mal, 5-1-3, perdimos esa partida. Siguiente partida, Yasuo AFK. La verdad, no estaba siendo muy agradable jugar. Así que, bueno, intenté romper la meta comunicándome con el equipo enemigo. Quizás de esa forma, yo que sé. Bueno, igual si me hago amigo del equipo contrario, igual me dejen ganar, ¿no? Bueno, vamos a intentar una run pacifista en League of Legends. Vamos a intentar dar un poco de pena aquí a Darius. Pues mi equipo no es muy bueno, la verdad, Darius. Podías... Vaya, me has llamado, bro. Está siendo comprensivo ahora mismo, Darius. La cosa no está yendo mal ahora mismo. Hostia, mira, el Chogat ha aparecido, ¿no? Bueno, pues mira, por lo menos estoy haciendo tiempo para mi equipo. ¿Qué pasa, Chogat? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me ha pegado! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué está pasando aquí? Vale, bastante mal, la verdad. Hombre, ahí está Kindred, ¿eh? Viene Kindred también. ¿Qué pasa, gente? Al final no está saliendo mal la cosa. Pues nada, ahora soy del equipo contrario, la verdad. Me cambio de equipo. Prefiero estar en el otro equipo. ¿Vamos a hacer varón o qué, gente? Vamos para allá. Pues nada, aquí estamos haciéndonos varón, gente. A ver si hay suerte y, bueno, pues me caen unos LPs. Hostia, va a entrar el Maestro G, ¿eh? A mí... Es que ya me he cambiado de equipo, no paso del tema. Estamos ganando, gente. Venga. Matarlo ahí. Mátalo al otro. ¡Eh, Lulu! Fua, me han troleado. Hasta después de cambiarme de equipo me trolea a mi nuevo equipo. Esto es una puta mía. El raje era instantáneo. Incluso en la pantalla de selección de personajes podías ver a otros jugadores perder la cabeza. Y obviamente en partidas se hacía más evidente aún. Esta para mí fue la prueba definitiva de que estaba en EloHell. Normalmente pongo top como segunda opción, pero debí de hacer mis click o algo y lo puse preferente antes que support. Así que jugué en Outilus. La cosa no pintaba bien. Kyle me hacía counter, hacía semanas que no jugaba otra línea que no fuese support. Y por costumbre me pillé el objeto de support para top. No solo gané la línea, sino que la estompeé. Bastante absurdo. El nivel del equipo contrario era bajísimo y aún así perdimos. Estaba en EloHell. Hay demasiadas cosas que se escapan a tu control en este juego. Compensa realmente jugar si aunque seas mejor que cualquiera de los otros 9 jugadores puedes llegar a perder partidas. Podría echarme partidas al hombro y ganar LPs, que no importaría. Obtenía menos puntos al ganar de los que me quitaban por perder. Y muchas veces ni siquiera era mi culpa. ¿Qué sentido tenía seguir jugando? ¿Qué había hecho para merecer este castigo? Bajé a plata 2. Y sabes qué, igual hasta me lo merezco por no haber tenido cuidado y haberme rido de toda esa gente que dice que está Stuck en EloHell. Quizá al fin y al cabo sí que existe EloHell y lo mejor será que me haga una cuenta nueva antes de seguir sumando partidas a las 151 que he jugado solo en esta temporada para hacer lo del vídeo este de subir ahora. Seguramente me ahorraría más tiempo haciéndolo de esa manera. Aunque sabía que lo que realmente ahorraría más tiempo sería dejar de jugar a este puto juego que no me lleva a ningún lado. Es evidente que no está en la mano del jugador poder ganar o perder. Igual podía hacer otro vídeo, qué sé yo, haciendo un análisis de nuevo Animal Crossing, este que va a salir. Ese juego debería dárseme bastante mejor que este. A ver, pero ¿qué cojones estoy diciendo? Había invertido demasiadas horas. ¿Qué suponían unas cuantas decenas más? Voy a llegar ahora, joder. Tengo que hacerlo por esos 111 suscriptores. Ellos esperan de mí el mejor contenido de la mayor calidad. Tengo el plan definitivo para lograrlo. En vez de jugar support voy a jugar mil. En mi opinión, la línea más importante del game. Primera partida, victoria. Pinta bien la idea. Segunda partida, puro stomp. Tercera partida, no fue la mejor partida, desde luego, pero ganamos. Ok, siguiente partida hay que hacerse el Drake. Si nos hacemos el Drake, ganamos. Y vuelvo a plata. Venga, venga, va, pum, pum, va, no sé qué. Ojo, nos hacemos la fight también. Tal, va de puta madre. Ahí está, de puta madre, venga. No, va, pum. Gracias por ver el video.